¡Vamos un zafo! ¡Vamos un zafo! ¡Zafa pecocha de tu madre! ¡Lárgate que te chupé la pinga! ¡Van entonces pecoña de tu madre! ¡Qué chucha me voy a decir a mí que te vas por... prendió, van! ¡Que te cacha el cholo, pego de gón! ¡Esa es por la sub! ¡Gracias por la sub! ¡Gracias por la sub! ¿Quién surgió? ¡El culo de Rose! ¡Ese culazo, coño, a su madre! ¡Estoy esperando ese culo hace rato, ¿ah? ¡Ese culo está que estás a esperar hoy día! ¡Hemos bajado subs, vamos! ¡Estamos en 268! ¡Vamos un zafo! ¡Vamos un zafo! ¡Zafa pecocha de tu madre! ¡Lárgate que te chupé la pinga, van! ¡Entonces pecoña de tu madre! ¡Qué chucha me voy a decir a mí que te vas por... prendió, van! ¡Que te cacha el cholo, pego de gón! ¡Dile que te metes la pinga de mi causa, van! ¡Pero que te la metes a mí metida a ver si vuelves a hablar! ¡Concha tu madre! ¡Me chucho, me importa que estés en tu causa, viejo! ¡Está bien, pego de bomba, acá! ¡Anda, míralo! ¿Acaso por eso tenías que hablar como retrasado mental? ¡Van con un zafo! Bueno. ¡Puta, lo pidíamos esa mierda! ¡Oye, concha tu madre le hice! ¡Oye, la buena de Rose me dijo que iba a venir hoy día y no aparece por ningún lado, carajo! ¿Estás cachando? ¡Qué mierda! No hay nuevo micrófono, solamente que mi voz está diferente, ya lo sé ya. ¡Vamos, me duele un poco la cabeza! ¡Me está dando un olor de cabeza pendejo! ¡Van un zafo! ¡Van un zafo! ¡Zafo! ¡Zafo! ¡Van! ¡Van esta onda! ¡Así que es zafo! ¡Van un zafo! ¡Puta, qué vagoso ese huevón a la firme, aun como no lo encuentro en la calle! ¡Para sacarnos la concha a su madre! ¡Calatos, carajo! Suave, suave, no se confíen, no se confíen que perdemos. Debería estar rompiendo anti-mage en lugar de estar hueveando. En lugar de farmear debería estar rompiendo ahorita. Gracias por la sub, gracias por la sub. O entrar, huevón. Entra pues como pendejo, al pincho. Entra. Sí, es que necesito que un creep me triegue un efecto negativo. Para quitármelo. Pero no hay... ¡Puta, la acabo de cagar! ¡Puta madre! No me digas que... No, me quedan 20 segundos para hacer la misión. ¡Carajo, amor! Me quedan solamente... ¡Puta madre! Tiene que salir ese creep de mierda. El que... ¡Oh, no! ¡Caben un rato, por favor! Necesito... Necesito terminar mi misión. Por favor, no la acaben. Ya ganamos, huevón. Por favor, no la acaben, huevón. ¡No seas cabrón, pez, hermano! ¡Concha de su madre! ¡Ya pues, huevón! ¡Concha de su madre, amor! ¡La misión! ¡No la acaben, mierdas! ¡Concha de su madre! ¡No, no! ¡Mierda! ¡No sale el creep que necesito! ¡Ahí salió! ¡Salió! ¡No la acaben, craco! Ya está, ya. ¡Bien, mierdas! ¡Chúpeme la pinga! ¡Carreados por la rata! ¡Twitch, TV, Antagruz, TV! ¡Nunca lo olviden, papi! ¡Coxando corazones, bajando calzones y cachando montones, papi! ¡Cachando montones! ¡Cachando montones, papi! ¡Cachando montones! ¡No! 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 Ya me descargué el Heroes of Storm, yo sigo putamaster en Heroes of Storm, así que vamos a jugar juntos. Ya le dije, ya. Ya le dije, ya. Ya la leí, ya le dije, oye, que quiero hacer stream con ustedes. Quiero ser del Team Lucy Weird. Mi amor, la brasileña me borró de Facebook porque no me gusta ella. Amor? Ya, bueno, sin comentarios. Mañana voy a salir a correr con colas en la unidad. Ah, sí? Yo mañana voy a terminar de hacer mis trabajos y en la tarde tengo que ir al mayorista de esa ventanita para también hacer mis trabajos. Oye amor, ¿por qué no me llamas por Skype mejor? ¿Por qué te voy a llamar por Skype si vas a hacer stream con tu amiga Rose? Pero si es por ti la cancelo a Rose y hacemos stream juntos. No, tú no me has pedido. Así que no. Pero ¿por qué te tengo que pedir? Yo no le pido a nadie para hacer stream. Vienen solo las bandidas. Y ahorita te estoy pidiendo a ti. ¿Quieres venir o no? No. ¿Ves cómo eres? ¿Ves cómo eres? De ahí no te quejes, ¿no? A ver, primero la ruleta para Chancro. Chancro, te llevaste Steam Random Game. Así que te lo puedes meter bien al culo. Ok, la siguiente ruleta. Que es para mi amigo, si no me equivoco, fue el culo de Rose. Que se suscribió también. Steam Random Game también para el culo de Rose. Así que ahorita les damos su culo de... Su culo. Ahí está. Amor, ¿vas a venir o no? No. ¿Por qué? Amor, ¿por qué? Bill García y Cacaneros. ¿Por qué no? Ya, voy a girar para Bill García. Un segundo, para Bill García. Steam Random Game. Y finalmente, para Cacaneros. Te llevaste mod por un día. Ah no, Steam Random Game también, carajo. Todo el mundo se llevó juegos. Concha de su madre, güeyón. Esta güevada de regalar juegos no va a salirme a cuenta toda la vida, güeyón. Porque cada rato sale el juego de mierda. Se me va la plata, güeyón. Suscripciones y revisión y mierda, en realidad. Concha de su madre. Todo lo que hago para tener emoticones, carajo. Ya, qué chucha. ¿Ya cómo te llamas tu mierda? Este, Cacanero, ¿no? Ya, Cacanerazo. Ahí está. Río Makin, tu ruleta te la puedes meter bien al culo, papi. Pero te ganaste. Ya, la ruleta de Río Makin. La ruleta de Río Makin, ¿te llevaste Steam Random Game? Ah no, mod por cinco días. Mod por cinco días. Qué rico. Qué rico. Van un zafo. Puta ya. Ya, disculpa Ramona, ya no va a ser puya. Perdón, perdón. Perdón, perdón. Gracias.